Rainbow Friends 2 se lanzó y rápidamente se volvió una vez más uno de los juegos más populares de Roblox Por eso, si buscamos por Rainbow Friends 2 aquí en Roblox, además del juego original, nosotros encontramos algunas copias ¡Hay miles de copias amigos! ¿Qué es esto? En este vídeo vamos a probar todas ellas, yendo de las mejores hasta las peores Empezando por un juego hecho por Leo Games, Rainbow Friends capítulo 3, 3 hecho por fans Hay bastantes personas jugando, para una copia al parecer está muy bien estructurada Contaron todo un parque aquí amigos, muy diferente al capítulo original Para ir al capítulo 3 podemos ver este omnibus, que nos espera para poder empezar Miren, por lo visto es muy parecido con el primer juego, nosotros nos vamos en este bus Y hay aquel blue amarillo, algo raro ahí, parece que estamos entrando a una especie de escuela ¡Qué locura! ¿Dónde está Red? Y bueno, ese blue amarillo gronido, medio extraño ¿no? Que estaba detrás de nosotros, dicen que sabemos demasiado, que no nos van a dejar escapar, que sabemos demasiado Y aquí dice que hay una manera de atraparlos, usando las redes de fútbol, que están esparcidas por la escuela Entonces va a ser eso lo que vamos a intentar encontrar, esas redes de fútbol, que van a estar por aquí nada más Por lo visto las redes son estas, y yo estoy solito en este servidor, y eso me está dando miedo ¿eh? Hay algún monstruo aquí cerca amigos, por el amor de Dios, estoy escuchando algunos pasos ¿eh? ¿Me vieron? ¿Será que puedo transformarme en caja? ¡Ay! ¿Blue? ¿Aqueles Blue? Está medio raro aquí, está un poco raro aquí ¿eh? Pero para hacer una copia está muy bien hecha amigos ¿eh? ¡Qué locura! ¡Corre, corre, corre! ¡Él está viniendo detrás de mí! ¡Corre, corre, 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 corre! Entra aquí en la sala ¿ok? No dejaré que él me vea Vamos a oír, vamos a oír, vamos a oír ¡Ay no! Aquí está cerrado ¡Qué mal! ¡Él no me puede ver aquí! ¡Oh si no! ¡Se pone feo esto! Ok, él no está aquí amigos Tenemos más algunas redes aquí Necesitamos nueve más para terminar ¡Oh! El clima de esta copia de Rainbow Friends realmente quedó muy bien amigos ¿eh? Yo les dije ¿no? Pero los juegos van a quedar peores ¿eh? Al pasar del video Ok, encontré una más Entonces, en teoría esta es la mejor ¿eh? Para mí está mal ¿eh? Porque estoy medio perdido en esta biblioteca ¿Cómo es que salgo de aquí? ¡Ay! 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 ¡No, no, no! Yo me quedé atapado con él en la sala ¿Cómo es que hago para huir? ¡Ay! 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 ¡Espera! 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 ¡Aigo! ¡Uf! Por suerte corro más rápido que él amigos Conseguí huir amigos Pero hay muchas salas aquí amigos ¡Esta escuela es gigantesca! Creí que era pequeñita pero me engañaron Está el comedor que tampoco había visitado Bueno, por el momento solo tenemos aquel blue un poco raro ¿eh? No vi ningún monstruo más Hay dos aquí en la sala de teatro Aquí en el medio uno más Ahora solo faltan cuatro para recolectar Y ni siquiera tengo idea de dónde están ¡Ay! ¡No! ¡Él está por aquí amigos! ¡Él me vio otra vez! ¡Sal, sal, sal! ¡Por el amor de Dios! ¡Despístalo! ¡Despístalo! Ok, me escapé ¡Me engañé a ese tonto amigos! ¡Eso! ¡Soy muy bueno! Parece que aquí ya tomé todo amigos Así que voy a irme a otro lugar Hay una sala de arte aquí un poco loca ¿no? ¿Con cara de Roblox? ¡Qué locura! Muy detallado el juego ¿eh? Hay un perro aquí Un grito Un celular pasando una magia ¿Qué es esto? ¡Alguien está viniendo para acá! En la sala de las computadoras también encontré un ítem que me faltaba Y hay uno más aquí amigos ¡Perfecto! Y miren En el juego original me está mostrando dónde están las últimas Aquí Y una Ya en la conchinchilla ¡Oh! ¡Finalmente conseguí juntar todo amigos! Y ahora tengo que atrapar al amarillo con la red ¿Yo lo atrapé? ¿Por qué le estás saltando un Kamehameha ¿eh? Bueno les juro que esta parte no estoy entendiendo ¿eh? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Amarillo ¡Ah! ¡Tengo que enfrentarlo! ¡Qué locura! ¡Me estoy golpeando! Bueno no está muy emocionante esta lucha ¿no? Pero hay que ser sincero Tú quieres derrotarlo mientras él tira ese rayo láser Entiendo, entiendo ¿Qué es eso? Ahora está con un color rosa Un poco loco ¿eh? Ok ya le quité la mitad de su vida Él va a usar un poder Ok ahora es solo matarlo ¿Eh? ¿Desapareció? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? Este peludo aquí es mucho más peligroso de lo que imaginaba amigos ¡Qué locura! Yo estoy dentro de él Todo está abogado ¿eh? Eh, creo que estoy en lugar de él Bueno no es un lugar muy bueno aquí ¿eh? Ok salí gracias ¡Ay! 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 ¡Espera ahí amigo! Espera ahora creo que le daré un último golpe amigos Ven aquí, ven aquí ¡Es ahora! ¡Es ahora! ¡Lo derroté! ¡Yo gané! ¡Él fue derrotado! Pero claro Esto solo fue el primer juego amigos Y como les dije Esto va a ir quedando mucho pero mucho peor De aquí para adelante Amigos arcoiris capítulo 2 Huir de azul, rojo y verde Y este es el próximo juego Por la cantidad de slides Parece no ser muy buena ¿eh? ¿Eso es la ciudad de Brookhaven? ¿Qué está pasando? Inclusive hay un rojo aquí que me está atacando Con una espada Ah, pero yo también tengo una espada ¿eh? Ven aquí tonto, ven aquí tonto Voy a matar a todo el mundo aquí Realmente es muy bueno este juego Pero no tiene nada que ver con Rainbow Friend Espera, déjame echar un vistazo aquí Aquí tenemos varias cosas Una metralladora, una radio Perfecto, tenemos un auto aquí muy lindo Incluso un juego en el juego Como pudieron ver Tenemos aquí al tipo de Doris Glitch Y él está aquí en paz No está haciendo nada No hace daño a nadie Nosotros tenemos que... ¿Qué son todos estos monstruos aquí? Hay varios orange Hay varios yellow Tenemos a red A pink ¿Pero qué está pasando? Si yo los toco ¿Puedo hacer morph aquí? No, 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 creo que no Solo me muero aquí Los tipos aún me siguen a matar con la espada No aguanto más este juego Déjenme ir para el próximo, ¿ok? Y el próximo es Your Rainbow Friend's Roly Play Aparentemente a las personas les agrada ese juego, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata Y aparentemente... ¡Wow! Mira, amigos Estamos a un mundo muy interesante Aquí están disponibles los morphs Pero ¿será que están disponibles para nosotros? Sí, están disponibles los morphs del capítulo 2 Así que puedo transformarme en hielo Hasta puedo asustar, claro Entonces es así que haciendo clic a esto Vuelvo a lo normal Y puedo transformarme en el próximo En cian, amigos Miren su James Kerr ¡Qué genial, amigos! Y ella es muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa, ¿eh? Muy curiosa También nosotros monstruos, ¿eh? Naranja, azul, verde, rosa Solo un montón púrpura, ¿eh? Aquí, pero es abierto Y además tenemos un mapa para explorar, ¿eh? Parece ser un mapa, eh... ¡Oh! Es el mapa del capítulo 2, amigos ¡Qué genial! ¿Será que tenemos algunas misiones para concluir aquí, amigos? Está diciendo aquí que tenemos una misión ¡Miren! El ascensor me está llevando ¡Me está gustando, amigos! ¿Qué será que tengo que hacer aquí? ¿Dónde será que me está llevando este elevador, eh? Cadena de Brook Mother ¿Qué lugar es este? Eh... Brook Mother espera por ti ¿Este es Rainbow Friant aún? Completa los rompecabezas Esparcidos por la cueva Cada uno con su propia variedad y desafío Y abra la tela de araña Tienes que aprender algunas cosas, amigo, ¿eh? Mi nombre aquí es Lucasillo Moritao ¡Respeta! Es un juego... Con desafíos Y con morph De Rainbow Friant Combine las piezas para formar un rompecabezas Y va hasta el final Claro que puedo hacer eso, ¿eh? Eh... ¿Qué tengo que hacer? Eh... Tú tienes que aprender las cosas, amigo, ¿eh? Claro, mi nombre es Lucasillo Moritao ¡Respeta! Ok, ok, tengo que girar algo No entendí nada Creo que no entendí nada, ¿eh? Creo que está un poco bugueado esto aquí Sin... Bueno, sinceramente no entendí nada de estos desafíos, ¿eh? Parecen ser muy difíciles ¿Hay que usar código Morse aquí? Así que no entiendo nada ¿Y otra base 64? Bueno, creo que hasta el juego es divertido Pero... Bueno, por lo menos lo creo, ¿no? Por lo menos la parte de Rainbow Friant está muy genial, ¿eh? Es oficial Lanzamos nuestro mayor proyecto Yo creo un segundo canal Donde estoy dando clases de varias materias diferentes Portugués, matemática, historia, geografía Todo lo que ustedes quieran aprender Va a estar ahí De manera divertida Y fácil de aprender Todas nuestras clases Son revisadas y aprobadas Por pedagogos y profesores Y nosotros te enseñamos De manera corta, rápida y fácil Las materias estudiantiles Con todo el grupo Así que termina este video Haz clic aquí abajo Para que puedas acceder al link Y podés seguir viendo Y el próximo es Yellow Rainbow Friends 2 Morph ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí, amigo? Ese es el juego Y de nuevo tenemos los Morphs aquí, ¿eh? Aquí hay unos monstruos muy locos, ¿eh? Estadilla azul ¿Estas son las versiones de pesadillas de los monstruos? Están muy geniales, ¿eh? Esta es la pesadilla amarilla La pesadilla de rap No quedó muy bueno, ¿eh? Y aquí hay algunos tiernitos también ¡Qué geniales! Pero todo aquí es pago, ¿eh? ¿Es una broma? ¿Será que en los básicos puedo transformarme? Sí, creo que sí En los básicos sí puedo transformarme Pero aún no estoy viendo Ninguno de los nuevos, ¿eh? Porque déjame ver El mapa definitivamente Es del nuevo Rainbow Friends Sí, miren Es un mapa igualito, ¿eh? Hasta hay algunos emblemas aquí Lo están viendo Pero que no sé qué hacer Sí, pero... ¡Ah! Lo conseguí Por lo visto los Morphs Que tú puedes desbloquear Son todos los personajes Lo que comporta y no está funcionando Aquel humo que tiene Aquí está la salida Donde nosotros vinimos ¿Cómo será que ellos encontraron todo igual? ¿Será que encontraron alguno ya hecho? Esta parte no da para entrar Ah, no, no, no Sí se puede Estaba un poco trabado Estaba un poco bugueado este puente, ¿eh? Hay que pasar volando en medio Está un poco raro eso Pero está bien La cuerda, bueno, aquí no funciona Solo es decoración Obviamente La rueda gigante aquí Mucho menos Esta rueda no está viendo Yo creo que es solo eso, ¿eh? Un juego de Morphs Qué broma Y el próximo juego es Escape Rainbow Friends 2 Obvio Que aparentemente es un escape de Rainbow Friends La puerta está llaveada Necesitamos encontrar la contraseña La contraseña está en esta sala Eh, el tipo que hizo esto No lo escondió muy bien, ¿eh? Para ser honestos 3-1-3-1 Ok, muchas gracias Muchas gracias Eso, muy bien Lo conseguimos Qué increíble Por lo visto entramos a una sala Al lado de Blue Aparentemente Aparentemente Es una sala que Está siendo inundada Creo Tenemos un Blue ahí Y él no está muy bien, ¿eh? Esta escuela es por lo visto La escuela de Rainbow Friends Y estoy viendo bastante temática de escuela, amigos, ¿eh? Hay una puerta aquí He llegado a la puerta correcta Creo que es aquí, ¿eh? Está para ver atrás Está para ver atrás Miren Ay, no, no, no Es Orange, ¿eh? Ay, me morí Ay, eso, ay, no Tengo que salir de aquí Bueno, ahora no sé qué hay atrás, ¿ok? ¿No era aquella? Está un poco malo, ¿eh? Ah, mira, lo conseguí, amigos Perfecto Será que el próximo capítulo Lo va a hacer dentro de una escuela, amigos Pongan en los comentarios Qué creen ustedes, ¿ok? Ok, tengo que admitir, amigos Este parkour de aquí hasta Está un poco difícil, ¿eh? ¿Y están esos pósters aquí? Bueno, ni siquiera tienen sentido Pero, bueno, miren nada más Yo no los toco Y ya muero Eso ni siquiera tiene sentido No los toco Pero voy a tener que saltar aquí Para no morir Ok, aquí ¿Y está sin salida aquí? ¿Será que existe de otra manera? Bueno, no sé si existe de otra manera, amigo Pero, ¿por dónde salgo, eh? ¿Es por aquí? No No sé cómo se hace Eh, tú sabes, amigo ¿Cómo se sale de aquí? David está escalando la puerta, eh Creo que él tampoco sabe Por allá tampoco hay ninguna salida El póster tampoco tiene un fondo falso ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A dónde fue David? Él lo encontró aquí Bueno, él tampoco sabe qué hacer, ok Igual a mí Eh, tengo que responder la pregunta, amigo No No existe Estos fueron los juegos, amigos Espero que les haya gustado, amigos Están un poco raros los juegos de Rainbow Friends Sin ser originales, ¿no? Y eso es todo, amigos ¡Chao!